El Dios cercano y compasivo Del Evangelio según San Lucas Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos Ellos lo observaban atentamente Delante de él había un hombre enfermo de hidropecía Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos ¿Está permitido sanar el sábado o no? Pero ellos guardaron silencio Entonces Jesús tomó la mano del enfermo Lo sanó y lo despidió Y volviéndose hacia ellos les dijo Si a alguno de ustedes se le cae a un pozo su hijo o su buey ¿Acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada La misericordia del Señor no se hace esperar La prontitud es un rasgo privilegiado De lo que tenemos que hacer también nosotros Esa cercanía irrenunciable al ver la necesidad Les pone el ejemplo a estos fariseos y escribas Cuando un propio hijo cae en un pozo Cuando el buey, su buey Una prenda tan preciosa en un mundo agrícola Se cae en un pozo ¿Acaso enseguida no se va en su ayuda? La prontitud pasa por sobre la ley Porque la misericordia nos surge Porque las necesidades del otro se hacen imperativas Pidámosle al Señor Que ninguna demora, ninguna dilación, ninguna excusa Nos deje atrapados en el ejercicio de la ayuda solidaria Particularmente de todos nuestros prójimos Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven ahora espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que siguiendo la cercanía Y la compasión activa de San Alberto Hurtado Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!